Desde España, en este caso desde la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, he venido aquí a Guatemala a participar en el congreso MOOC Maker, en el cual lo que se presenta justamente es las posibilidades de colaboración internacional entre una institución como la mía, que hacemos educación a distancia, no presencial, y todo lo que tiene relación en este caso con los MOOCs, con los sistemas masivos, online, educativos y abiertos, en los cuales cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede tener una formación adecuada, de calidad y contrastada, y además flexible para su trabajo en cualquier momento. La movilidad, la flexibilidad y el poder hacer acciones tanto con las mejores universidades del mundo como con cualquier persona que quiera compartir información es lo fundamental en este tipo de actividades y cursos online y abiertos. En este caso aquí, el venir aquí a Guatemala con la Universidad de Galileo justamente es, debido a haber tenido relaciones previas en varios congresos y en varias actividades, nos hemos conocido y hemos venido justamente a estrechar esas relaciones. De hecho, tenemos ya relaciones a nivel de estudiantes, a nivel de profesores, mejorar las condiciones tanto de lo que es la enseñanza y nuevas actividades educativas, que puedan ellos interesarle para poder mejorar en el futuro actividades, y también planificar proyectos, que es un poco la parte que hace que esa movilidad tenga resultados y tenga beneficios para las dos partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!